Ahí está el primero, otro lapicerito, pero bueno, oye, nos hemos quitado el bolo, venga. Ah, buen día, es que lapiceretes, es bueno, si hay de estos, los grandes no pueden andar muy lejos. Bien, bien, venga, ahí te he visto, chavalín. A ver, fíjate tú, que este lo han pescado, fíjate bien, porque lo han pescado, de una cara ya jodidas, y sigue todo. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero si eres tan piquiñín, eres piquiñín, iris piquiñín. Hombre, esto ya es un poco más respetable. Ah, qué putada, mi brigada, pero bueno, me cago en Dios. Toma, toma. Toma, toma. Parece que con la spinner vienen un poquito más grandes. Ahí estás, amiguito. Ahí estás. A ver si eres lapicerete, o eres un poquito más hombre, un poquito más potente de cojón. Lapicerete. Lapicerete. Ay, ay, ay. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Eh, para, eh, vale. Oh tía, este será un poquito más grande, parece. Bueno, ahi esta, vale Gracias por ver el video